Hola, hola, amante del Open Show. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Show y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Casi todos los días me preguntan cuáles son las aplicaciones con las que adorno mi terminal, qué cambios le hice, cómo las instalo, cómo las utilizo. Bien, ya tengo infinidad de videos sobre el tema, he publicado ya bastante sobre esto, pero hoy te traigo otro video más. Vamos a ver cómo personalizar NeoFesh. Sí, esta aplicación que nos muestra algunas de las características de nuestra distribución en Eulinux. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.1 LTS. Si no sabes de lo que te hablo, esta aplicación que tengo aquí en esta terminal, en este cuadrito, es la llamada NeoFesh. Básicamente la encontramos en diferentes repositorios para que la podamos instalar. Algunas distros ya la traen preinstalada. Es un comando que al ejecutar nos va a aparecer de diferentes formas. Bien, se puede personalizar y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a personalizarlo para poderlo tener de forma diferente. Y sí, hoy es viernes, viernes de escritorio. Bien, así que en grupos, en Twitter, en diferentes lugares, hoy los que utilizamos Geneulinus, el mejor OS, pues publicamos nuestro viernes de escritorio como lo tenemos. Bien, entonces hay una página, hay un repositorio en GitHub llamado NeoFesh.tem, te la dejo aquí debajo en la descripción del video, donde hay una buena cantidad de temas para NeoFesh. Así no nos tenemos que romper la cabeza copiando los que hemos visto que nos han gustado, que le hicieron, que no le hicieron, etc. Cuando bajamos aquí, nos dice que, bueno, este es un proyecto que básicamente nos va a hacer la vida más conveniente por poner una buena cantidad de configuraciones de NeoFesh en un mismo lugar. Bien, también tiene un enlace a un video en YouTube, tiene Discord, tiene una comunidad en Reddit y este repositorio en GitHub. Ahora, estas configuraciones las tiene organizadas. Bien, tiene básicamente varios. Aquí están los normales. Bien, también están, bueno, hay varios. tipos, bien, con colores, logos, formas de mostrar la información. Bien, está hasta este que viene para colocar con una imagen. Bien, y bueno, hay para todos los gustos, diría yo. Este ya es small. Y cada cual, según el gusto, pues, utilizará uno u otro. Ahora, ¿cómo instalamos estos temas? Bueno, para eso, lo primero que necesitamos es tener el comando git instalado en nuestro equipo. Bien, voy a maximizar aquí. Vamos a aumentar el tamaño al tipo de letra. Vamos a poner la terminal por acá. Y bueno, básicamente vamos a necesitar git para descargarnos el código. Bien, y esto, si no lo tienes ya instalado, en este caso que estoy utilizando uno de los sabores oficiales de Ubuntu, lo instalaríamos con un comando sudo apt install git. Bien, con eso ya tendríamos el comando. Sí, es también otra forma sería descargarnos el código directamente copiando todo esto, descargándonos las carpetas. Pero la forma más fácil es descargándonos el repositorio. Aquí, cuando bajamos al fondo, debajo de fax, vemos esta parte de installation. Y tenemos para o instalarlo por un guide o instalarlo por línea de comandos, que es la que te voy a mostrar. Ya he instalado git, podemos entonces descargarnos el código. Bien, pero primero vamos a hacer una copia de la configuración actual de nuestro NeoFesh. Voy a dar por hecho que ya tienes NeoFesh instalado en tu equipo. Ya he mostrado en otros videos cómo instalarlo. Y si no, igual te lo dejo aquí debajo en la descripción del video. Bien, entonces vamos a crearnos una copia. Vamos a hacer un backup de la configuración de NeoFesh. Bien, por lo general encontramos la configuración en un directorio oculto. Dentro de .config, en nuestra carpeta. Bien, vamos a tener una carpeta NeoFesh. Y aquí básicamente vamos a encontrar este archivo. Esta es la configuración actual de este NeoFesh que yo tengo acá. Bien, y para tener cuidado vamos a hacerle una copia. Bien, básicamente vamos a copiarla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente por medio de un comando mv. Bien, vamos. Bueno, antes que todo lo primero que vamos a hacer es que en tu terminal vamos a dar un cd. Bien, y esto lo que nos va a llevar es al raíz de nuestra carpeta. Mi carpeta es home drymeca. Es decir, en el directorio home la carpeta drymeca es mi home. Bien, ya aquí entonces vamos a ejecutar un comando mv.config. NeoFesh.config. Repetimos esto otra vez. Pero le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle punto original, por ejemplo. O slash, digo, guión original. Bien. Esto básicamente lo que nos va a permitir es que si en algún momento nos aburre lo que pusimos. O no nos funciona. O ya no lo queremos y queremos devolvernos a como lo teníamos originalmente. Aquí va a estar. Bien, y básicamente sería copiarlo otra vez con el nombre de config.conf. Y no ha pasado nada. Bien, le damos enter. Si ahora volvemos a darle un ls al directorio. Ya no se llama config.conf. Ahora se llama config.com guión original. Bien, ya con esa medida vamos a clonar el repositorio. Ok, aquí lo tenemos. Básicamente sería ejecutar un comando git clone. Y le apuntamos al repositorio. HTTPS, dos puntos, slash, slash, github.com, slash, chic2d, slash, neofesh-tems. Presionamos enter. Y ya lo descargó. Ahora, si miramos este directorio. Si miramos el contenido. Bien. Tenemos lo siguiente. Básicamente tenemos una carpeta normal. Y tenemos una carpeta small. Que serían las dos grandes categorías. Bien. Están los pequeñitos y están los normales. Bien. Entonces, ¿cómo copiamos uno de ellos? Bien. Aquí mismo tenemos un ejemplo. Primero tenemos que darle un copy. Aquí lo hacen con MV. Pero yo prefiero hacerle un copy. Y así pues no quitamos la configuración. Sino que podemos ir cambiando una semana a uno. Otra semana a otra. Etcétera, etcétera. Bien. Y así no nos complicamos. Entonces, básicamente, según este ejemplo. Haríamos lo siguiente. Un copy. La carpeta neofesh. Bien. El folder. Que en este caso sería. Vamos a probar primero con un normal. Bien. Y ahora, básicamente, tenemos que elegir. ¿Cuál queremos? De estos normales. De estos normales. Por ejemplo. Voy a probar este. Once. Redfish. Bien. Aquí le colocamos. Vamos a ver si está en mayúscula. A ver qué directorios están. Aquí está. Once. Redfish. Es este. OnRefesh. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a colocar este que está aquí. Bien. Y lo que hacemos es. Ahora darle el pad. De la carpeta de neofesh. Bien. Según aquí mismo el ejemplo. Aquí está. Y muy importante guardarlo o copiarlo con el nombre config.conf. Sería. .config. Neofesh. Config. .conf. Bien. Así básicamente. Presionamos enter. Y ya está. Ahora si ejecutamos. Vamos a limpiar pantalla. Si ejecutamos un neofesh. Así es como nos aparece. Vamos a mirar. Como estaba. A ver si quedó. Tal cual como el ejemplo. Vamos a subir. Donde estaba. Si. Así mismo. Los colorcitos. Bueno. Aquí cambio un poco. Esto debe ser los caracteres. Que me falta algún tipo de letra. Bien. Aquí está. ¿Qué nos muestra aquí? Bueno. Me muestra la distribución que estoy utilizando. La motherboard detectada. El kernel. El tiempo que lleva prendida la computadora. La cantidad de paquetes. Miren que también muestra los paquetes en formato flat pack. Y los snap. El shell. Que estoy utilizando. La resolución. El de stock environment. Bootgear versión 16.1. El windows manager. Muter. Bien. Y la terminal. En este caso. TILIX. Bien. No se ve igualita la rayita de abajo. Pero como te comento. Debe ser por algún tipo de letra. Que pide. Que no lo encuentra. Y entonces básicamente lo muestra de esta forma. Ok. Vamos a probar otro. Vamos a probar otro. ¿Cuál probamos? Vamos a probar este BECCON. Bien. Vamos a probar este BECCON. Básicamente. Sería. BECCON. .COM A ver. BECCON. Ah. Hay dos. BECCON y BECCON 2. Ah. Interesante. Ah. Este es el BECCON 2. Básicamente coloca un dibujo ASCII. ¿No? Vamos a probar el 2. Vamos a probar el 2. Entonces aquí hay que darle otro path. O vamos a probar primero este. Ahora le decimos. Config. Ahí está. Le damos enter. Ya lo copió. Si ahora ejecutamos NeoFesh nuevamente. Así es como se ve. Bien. Este fue el normalito. El BECCON normalito. Ok. Si. Si. Definitivamente. Me debe faltar algún tipo de letra. Porque miren que aquí. Coloca. Estos iconitos. Tocaría buscar. Más específicamente. Que tipo de letras. Son los que utiliza. Porque. Aquí no los encontró. Y por eso mostró esto. Bien. Vamos a. A mirar. A ver si me da una pista. De cuál es el tipo de letra. O aquí debajo. A lo mejor la menciona. Vamos a mirar. Aquí en las fax. Bueno. Aquí en las fax. Lo que hizo fue cargar otra vez el repositorio. Ok. Bueno. Toca buscar. Cuál es el tipo de letra. No lo han colocado acá. En. En la documentación. Pero. Ya sería buscar. Cuál es el tipo de letra. Bien. Aquí no está. Es el mismo repositorio. CHIC 2D. Hay un ISUS. Abierto. Bien. Preciso. Tipo de letra. Aquí. Le dice. ¿Qué tipo de letra usted usa? Y no lo han respondido. Precisamente. Hace 20 días atrás. Bien. Pero bueno. Ya es cuestión de. De buscar en internet. A lo mejor. En mi mismo grupo público. Ya alguien sepa. Y viendo el video. Si sabes. Qué tipo de letra se usa. Déjame un comentario. Aquí debajo del video. Comentándome. Cuál es. El tipo de letra. Y así. Lo podríamos instalar. Vamos a probar otro. No obstante. Vamos a probar otro. Este. Por supuesto. Seguramente. Me va a parecer mal. Este. Ossox. Predator. Fetch. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Sería. Ossox. Parece que hay. Dos. Pero no. Es este. Ahí está. Ahora seguro. No me va a mostrar. Los caracteres. Exactamente. Si. Es algún tipo de letra. Que le falta. Pero bueno. Ya nos queda de tarea. Buscar. Más específicamente. Qué tipo de letra. Le falta. Para que salgan bien. Los caracteres. Lastimosamente. No ha incluido. Eso aquí. En el repositorio. Y ya. Le dejaron aquí. Pues un comentario. Pero. No lo ha respondido. Y eso que. Parece que está activo. No. Porque hace 29 días atrás. Que lo. Lo actualizó. Bien. Pero bueno. Ya me comentarás. Si sabes. Qué tipo de letra. Y así lo podemos corregir. Muchas gracias. A los miembros del canal. Chao. Chao. Y nos vemos en internet.